el momento de presentarte esta placa base es del fabricante asus sólo quiero concentrarme en los puntos más importantes y el por qué esta placa base me llamó la atención si eres nuevo en el canal suscríbete porque esta placa la compré para mi uso personal la voy a estar montando vamos a ver qué tal va vamos a ver si da la talla ya que tiene tecnología que a mí me llamaron la atención por ejemplo viene con wifi 6 y ya tiene tres bandas banda 2.45 y 6 es decir que a nivel de wifi es lo más rápido que tú vas a encontrar ahora mismo en una motherboard vamos a ver que trae la caja room en la parte de arriba nos encontramos con la placa viene lógicamente protegida con esta funda térmica también tenemos una pequeña primera caja a ver a ver vamos a sacar aquí bueno aquí no hay nada más y tenemos aquí la antena recuerda que vienen con la última tecnología wifi 6 déjame mostrarte cómo viene la caja la antena y me gusta que viene pegada a la base viene fija esto se agradece porque así no va a estar esta antena verdad regada y en la parte de aquí también si no la vas a usar puedes hacer esto puedes guardar y la verdad es que súper detalle yo tengo un router wifi 6 así que voy a estar haciendo prueba de velocidad y fíjate cómo viene la conexión para wifi y la otra para bluetooth a ver qué más tenemos por aquí tenemos esta protección aquí tenemos bueno tenemos aquí para un código qr para descargar los manuales y guía de inicio rápido con tan solo hacer escanear esto pues vas a ir directamente a la página tenemos también un cd de driver siguen mandando el famoso cd con los driver que tú necesitas también tenemos aquí el manual verdad manual de usuario en el otro lado a ver a ver qué tenemos en el otro lado aquí tenemos déjame sacar todo para mostrárselo un poco más de cerca me gusta así con todo lujo de detalle que ustedes no se pierdan absolutamente nada de entrada tenemos varios cables sata tenemos aquí en 90 grados son 4 2 en 90 grados y 2 regular no estos son cables sata lo ponemos por aquí aquí tenemos aquí tenemos una especie de sticker para nosotros pegar los cables que sé yo eso viene con entre m aquí tenemos el otro más no sé para qué será esto ahorita lo voy a revisar más a más a detalle y aquí está el cable display por ustedes saben que ésta viene con thunder board generación 4 pues se puede mandar vídeo por la salida thunder board y este cable sería como una especie de puente no para que tú me debas mandar imagen aquí también me gusta que está la fase para nosotros conectar los verdad las conexiones de nuestro gabinete para una instalación más vamos a decir una instalación más fácil y que no te estés complicando a la hora de conectar los cables de tu gabinete así que también se agradece que hayan puesto esto y aquí están están el tornillo para la instalación de los discos m.2 así que vamos ya lo pongo por aquí y ahora voy con el plato fuerte voy con esta bestia vamos allí a y boom wow la verdad es que se ve muy bien una placa totalmente con un diseño en color negro con la combinación en dorado se ve muy bien se siente con de muy buena calidad fíjate aquí las disipación de calor recuerda que también la disipación de calor lo que enfría el chip es una enfriación ya pasiva no viene un el famoso ventilador este que tenemos arriba para enfriar el chip así que esto vendría siendo como otra generación y eso me gusta porque va a minimizar el ruido pero significativamente a la hora de tu enfriar tu esta placa base así que me gusta que este disipador de calor ya viene sin ventilador aquí en la parte de atrás nos encontramos que tenemos para conexiones de seis discos sata tenemos seis disponibles tenemos también aquí la entrada de usb para el gabinete también esta otra entrada para nuestro gabinete tenemos aquí varios ventiladores en total son 10 ventiladores si mal no recuerdo en este lado a ver a ver en este lado tenemos un 123 para conectar 3 usb y sincronizarlo con tu gabinete o si tú tienes por ejemplo un sistema de enfriamiento con líquido pues aquí vas a poder sincronizarlo si tienes varios sistemas que necesiten que se sincronice con tu sistema pues puedes conectar tres y esto se agradece porque así no te vas a ver forzado a tener que comprar un adaptador adicional que esto a mí es lo personal me gusta porque yo tengo aproximadamente más o menos como tres accesorios pues con esto no me veo en la necesidad de tener que montar un accesorio adicional aquí tenemos los puertos pci express 4.0 recuerda que el que va a 16 x es este el principal estos dos están reforzados ustedes saben que las placas que vienen ahora las tarjetas de vídeo que vienen ahora pesan mucho pues ellos reforzaron este puerto y este que está aquí este corre a 16 este a 8 y este a 4 si mal no recuerdo pero el más rápido es este que está aquí así que se agradece que también lo hayan reforzado con esta lámina de metal para que estos verdad estos puertos sean súper súper resistente aquí tenemos también el chip de audio recuerda que viene con certificación de cristal sound con sonido 7.1 así que también se agradece que hayan puesto esta certificación en un momento voy a quitar estos slow para ver qué hay debajo para ver cómo son los puertos para nosotros montar los discos m.2 así que lo voy a destapar en un momento recuerda que aquí se monta uno y aquí van 21 aquí y otro aquí pero es bueno que ustedes vean verdad que lo vean con esto quitado y en un momento lo voy a quitar para que ustedes puedan apreciar si vamos a la parte de atrás importantísimo y algo que a mí la verdad me encantó de esta placa que aquí hay dos temas importantes que yo como creador esto a mí me gusta que es primero la entrada esto es una entrada para nosotros combinar la salida de vídeo desde el puerto thunderbolt 4 a este puerto display recuerda que los puertos thunderbolt 4 corren a 40 gigabit por segundo y en este caso en vez de uno tenemos dos esto era algo que hacía mucho que yo quería en una placa base x570 ya que yo tengo una capturadora que va por puerto usb tipo c y se puede capturar la resolución de vídeo y las fotogramas de los 120 fotogramas por segundo que brinda tanto la esbo serie x como la playstation 5 y yo te encuentro con una capturadora que puede grabar a esta cantidad de fps y qué bueno que ya con esta placa base yo voy a poder lograr eso algo que quería hace mucho aparte de esto vas a poder mandar vídeo vas a poder conectar monitores por los puertos thunderbolt 4 son puertos usb pero lo más destacado es que son compatibles con thunderbolt 4 y vienen un montón de accesorios si quieres conectar más usb hub puedes hacerlo y vas a disfrutar de esa gran velocidad porque estos puertos thunderbolt 4 son súper rápido aquí tenemos cuatro puertos usb estos cuatro corren a 10 gigabit por segundo que esto también se agradece porque va súper rápido y algo también que me llamó la atención es que tenemos entrada de red a 10 gigabit yo tengo una estación de trabajo y todo lo tengo conectado a 10 gigabit por segundo y la otra placa base que tengo tuve que comprar un adaptador aparte para poder conseguir esas grandes velocidades de 10 gigabit pues en este caso eso está incluido e inclusive tenemos dos tenemos 10 y 2.5 tenemos lo más rápido que pueda existir ahora mismo a nivel de velocidad aquí tenemos la entrada wifi 6 en que es lo más rápido que hay también en el mercado usb 3.1 estos ya son puertos usb regulares pero vamos a contar en total cuántos puertos usb tenemos aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 puertos usb regulares y 2 puertos usb c que son compatibles para thunderbolt 4 tenemos 2 puertos externes uno que corre a 2.5 gigabit y otro corre a 10 así que esta placa base es brutal tenemos entrada y salida hdmi y tenemos la entrada display port para mandar imagen desde aquí desde el puerto thunderbolt 4 hacia esta parte que está aquí con el cable que ya está incluido también tenemos aquí la salida de audio tenemos salida de 7.1 para conectar un sistema de audio bueno este botón es para la bio esto nos manda directamente a la bio de esta placa y por aquí podemos aprovechar esta opción con tan solo presionar este botón también algo que me llama la atención es esto sin tema de enfriamiento están bien vamos a ver sobre la marcha que a ver qué pasa con esta placa base también hay que destacar un punto importante y es que la placa ya está fija está pegada fíjate la plaquita que va conectada hacia tu gabinete no viene suelta sino que ya está pegada vamos a ver cómo le queda a mi gabinete donde yo voy a montar esta motherboard aquí está también el soque un soque AM4 déjame ponerlo aquí aquí ahí está soque AM4 para nosotros montar la mayoría de procesadores serie 3000 serie 5000 y qué bueno hay una lista muy grande de procesadores que son compatibles con esta placa base también en cuanto a las ram tenemos 4 slow para un total de 128 gigas de ram que esto también se agradece que vamos a poder nosotros montar un total de 128 gigas de ram esto este también y quito el otro también boom hula la fíjate ahí donde podemos montar verdad podemos montar un disco acá y podemos montar otro disco acá es compatible compatible con la mayoría de tamaños porque fíjate se puede montar desde acá desde acá y hasta acá recuerda que más adelante voy a estar montando esta placa ahí voy a hacer una experiencia de uso voy a estar hablando de cómo me va con los puertos Thunderbolt 4 voy a estar haciendo pruebas con esta capturadora que solamente funciona por los puertos Thunderbolt y podemos grabar partidas en 4k a 120 fotogramas por segundo voy a estar grabando partidas con mi Playstation 5 y voy a ver si esta placa base da la talla y si estos puertos Thunderbolt 4 merecen la pena y mi conclusión final es que por este precio no vas a encontrar otra placa base como ésta al día de hoy con estas prestaciones que yo acabo de mostrarte estoy casi seguro que tú por ese precio no vas a encontrar otra placa base como ésta así que está pendiente al canal porque en los próximos días voy a estar haciendo mostrando mi experiencia de uso ya que la voy a montar la voy a estar probando le voy a montar un procesador Ryzen 5050x de la serie 5000 para ver y sacarle todo el jugo a esta motherboard si te gustó el vídeo suscríbete dale like muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima